¡Hola a todos! Soy TheMM y aquí os traigo Honey, I join a cult. Bueno, que no nos hemos unido a un culto, ¿vale? Una secta, más bien dicho. Vamos a crear nuestra propia secta. No sé qué nombre ponerle. Voy a encender un poquito el ventilador, que si no, me abrazo. Secta del pescado espacial, día 52. Comandante espacial Carlitos Bonito. ¿Tan mal van las cosas? O sea, todos estos llevan un pulpo en la cabeza, ¿eh? El pescado espacial. Ah, el señor pulpo. Bueno, sí. Subgerente, nieto. ¡Dios! La que tienen aquí lejada, ¿no? Tienen como una manifestación y un montón de polis. Me recuerda un poco al de la academia de la escuela. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Tiene muy buenas pintas este juego. Encima traducida al castellano. Dice, una redada de la agencia de observación. Especial. ¿En serio? Eh. Se han perdido la chaveta. Mira a este pobre diablo, por ejemplo. Está cubierto de pintura azul. Eso no es pintura. Ha empezado su transformación en pescado espacial. Pescado. Límpiasela. Sí, jefe. Se está convirtiendo en pescado, en pulpo, ¿no? ¿Pescado? Dice, ah, oh, pescado. Dice, jefe, no tengo claro que eso sea pintura. Dice, por supuesto que no. Ya te he dicho que es medio pescado espacial. Increíble. Un milagro. Madre mía. A ver si se van a unir todos. Dice, seguro que es esa pintura tan resistente. Y el otro no para decir pescado. Este lugar está hecho una ruina. Vamos a cerrarlo. Pero si no he hecho nada malo. Aunque no podemos demostrar que hayas hecho nada en este lugar. Tenemos que llevarnos a los demás. Para procesarlos. Lo más importante es que soy libre. O sea, que ahora podemos ir a otro lado a liarla. Te quiero verte fuera de aquí mismo esta noche. Me iré con la música a otra parte para embaucar a más imbéciles. Esto, pues claro. La policía se hará todo esto en breve. Agentes, sacamos de este estercolero. Qué locura, ¿eh? Había varios. Había varios. ¿He convertido en pescado espacial? Vaya tela. ¿Y él se pira con la pasta? Sesos y dientes no piden incriminarme. Aunque llevara una prueba. Escondida bajo el sombrero. Que es justo el caso. Y ahora se escapa por aquí. ¿Y este quién es? ¿Eh? Si no me has visto, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? La ha zumbado. Se me ha conseguido una segunda oportunidad. Ya va siendo hora de que cambie de vida. Disculpa. Me vuelve a pegar. ¿Ves? Se no para decir. Ya va siendo hora de que cambie de vida. Dice. Ah, pero. ¿A quién pretendo engañar? Lo que ahora toca es crear a un nuevo ser divino y contactar con él. Venga, se lleva el de esto. De primero necesitaré una cirugía estética seria para cambiar mi apariencia. Buena cosa conozca a un chico. Detectivo y dueñas. Está muy bien hecho, ¿eh? El juego. O sea, está divertido. Aparte de todo lo que van diciendo y tal. Lo único que quizás se escucha un poco flojo. Tanto para vosotros como para mí, ¿eh? De tres meses después. Bueno, dice personalización de la secta. Sectas predefinidas. Vale, aquí podríamos pillar predefinidas. Mira, esta era la de los pescados. Líder. El atómico. El mazorco. Dino líder. Comandante zambomba. Lunático mayor. A ver, ¿cómo está ahí? Presidente gusano. La faraona. Gran guacha. Sacerdote. Podríamos intentar si no crear uno. De momento, ¿qué más me gusta es este? Título. A ver. Oye, pues me gusta, ¿eh? Me gusta este. Este mismo. Vamos a tirarle con este mismo porque me gusta así rollo egipcio. O sea... No voy a tocar nada más porque es que me llama la atención. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Encima del ser divino es Anubis. Mola. Dice... Hola, mundo. Hola. Me llamo Mola Flores. Pero tú puedes llamarme la faraona. Te doy la bienvenida a primera... Bienvenida a primera dinastía. Hombre, la faraona también era... No sé si la Rocío Jurado o alguna de estas, ¿no? Pues mira, aquí Mola Flores. Anubis me dijo que vendrías. Anubis me cuenta un montón de cosas, aunque solo a mí. Nadie más puede oírlas. Anubis me ha dicho que vas a ayudar a poner a tus súbditos en marcha. Es tu destino. Yo soy más una persona de ideas, así que... Tú tendrás que hacer todo el trabajo. Te no puedes dirigir una secta si no la ves. Mueve la cámara usando las teclas WSD. O de dirección también puedes mantener... Vale. Ok. Venga, vamos a acercar la vista al máximo. Y vamos a alejar la vista al máximo. ¡Uuuh! Perdón, que yo estoy un poquito cansado. Dice, genial. No hay abejas a la vista. Tus súbditos son el motor de nuestra organización. Se ocupan de las tareas diarias y hacen que todo funcione. Más o menos. Salvo por las misiones en las que se les envía al exterior, tus súbditos pasan toda su vida en este bonito recinto. Son realmente dichosos. Bueno, a veces se les arresta y tienen que abandonar el recinto durante un tiempo. Aunque hace semanas que no ocurre... Que no... Eso ocurre, ponía. Bueno, que no ocurre eso. Y lo más importante. Tus súbditos obtienen dinero de los fieles que nos visitan. Necesitamos ese dinero para llevar a cabo el misterioso gran plan de Anubis. Ok. He comprado este recinto con algo de dinero que tenía de una empresa anterior relacionada con Anubis. No puedo dar más detalles. Vamos a convertirlo en una instalación de última generación que satisfaga las necesidades de tus súbditos y obtenga dinero de nuestros fieles. Hablas un montón. Es hora de trabajar. Comencemos. Sí, porque estoy hasta la polla ya. Uh, que aún siguen. Aunque puedes tratar mal a tus súbditos, tenemos que cubrir sus necesidades básicas. Tus súbditos desatenidos pueden sufrir un bajón de ánimo o irse. Aunque es gracioso verlo, no es bueno para el negocio. Vale, dice... Veamos cómo están tus súbditos. Vale, Azucena Florente. Se está relajando. Vale, es miembro del personal. Aquí veríamos el ánimo, la salud, la cámara no está sin asignar, sin asignación, está relajándose. Ok. Y aquí estos serían las estadísticas. Vale, aquí tendríamos los rasgos. Mira, este por ejemplo es calidad media, una estrella y odia a los juegos de mesa. Vale, tenemos que buscar algo. Elige a alguien que sea atractivo. Elige a alguien con atractivo. Ah, bueno, que pasamos a elegir lo que queramos, vale. Uf, en serio, mi elección habría sido otra. La barra de ánimo muestra el estado de ánimo general de tu súbdito. Aquí. Ok. Todo lo que afecta al ánimo de tu súbdito se muestra en la sección estado de ánimo. Parece que son felices en el interior. Tendremos que construir algunas salas para que sigan así. Dice, todo necesita unos cimientos sólidos. Incluso los edificios. Vamos a construir algunos. Selecciona los cimientos y arrastra para crear una zona de cimentación. Ok. Vamos a coger los cimientos. Todos valen lo mismo. Que nos puede cuadrar un poco así el de madera, ¿no? Con ellos, así rollo faraón. Vale, y tenemos que construir una puerta. Venga, vamos a poner esta puerta mismo. Perfecto. Le vamos a dividir la zona para tener espacio para varias áreas. Su tamaño será bastante limitado, pero servirán por ahora. Ya tendrás tiempo para ampliarlas luego. Ok. Construye las paredes. Vale. Pared de madera. Bueno, este lo ponemos aquí. Me recuerda mucho lo que os digo, ¿eh? De... De que tenías que montar una escuela. Venga, este ya lo tenemos hecho. Bien hecho. Anubis cree que te diga que le mola. Vamos a diseñar alguna sala. Si tus suscriptores se cansan, no harán bien sus tareas. Por cierto, sus conversaciones son súper aburridas. Necesitan dormir en una cama para recuperar energía. Les vamos a asignar un dormitorio aquí para que tengan un sitio donde dormir. Cuando termines, sal del modo de asignación de salas haciendo clic en el botón derecho. Vale, aquí. El dormitorio. Y quieren que esto sea el dormitorio. Pues venga. Dice, buen trabajo. El menú de la habitación se abre automáticamente cuando asigno una nueva habitación. Demuestra que objetos requieren una habitación. Este necesita una cama y un poco de almacenamiento. Vamos a construir una cama y un poco de almacenamiento para cada ocultista. Y por supuesto, yo. El botón resaltado mostrará los objetos relevantes en el modo de compilación. Vale, necesitan. Me han puesto 5 camas, ¿no? Ya es 5 camas y 5 de almacenamiento. Vale, una cama, dos camas, tres camas, cuatro camas, cinco camas. Perfecto. Les servirá, ¿no? Así. Tenemos un poquito más de prestigio. Claro, tendremos que hacer la puerta. Si no, ¿cómo van a escaparse de aquí? Van a salir de aquí, más que nada. Vamos a poner aquí una puerta con cristal. Bien hecho. Tus súbditos dormirán en las camas durante el tiempo de sueño asignado en sus horarios. Vamos a hacer las cositas. Dice, es mejor para todos que tus súbditos tengan acceso a un retrete y una ducha. Asigna un baño aquí. Construye una puerta y asigna un baño. Vale, vamos a construir una puerta. La puerta del baño la voy a hacer así. ¿Por qué? Pues no sé, me sale de los cojoncillos. Vamos a asignar aquí un baño. Vamos a ver los objetos específicos. Si tienes talento, coloca algunos objetos de baño. Vale, ok. ¿Qué me voy a obligar a hacer? Vale, quiere que construyamos dos retretes, dos duchas y dos lavabos. Como mora la ducha. ¿Y esto qué tiene que ver? Dos duchas. Ah, mira los retretes, loco. Que son dos cubos. Le voy a hacer unos aquí y aquí. ¿No me deja hacer un desagüe? Vale, no me deja hacer desagües de momento. Ni yo lo habría hecho mejor. Tus súbditos mejorarán sus estadísticas de higiene y vejiga en el baño. Quizá la ducha la debería mover un poco, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Vale, cantina. Si tus súbditos tienen hambre, acabarán muriéndose. Lo sé por experiencia. Construye una cantina aquí. Ok. Lo primero que vamos a construir es una puertesita. Una puerta roja para la cantina. Vamos a asignar el espacio de cantina. Venga, vemos los objetos obligatorios. Necesitamos un dispensador de agua. Una mesa. Una mesa de servicio. Y esto, perfecto. Ya tendríamos la cantina hecha. Genial, cuando tengan hambre tus súbditos comerán en la cantina en su tiempo. Y aumentarán las estadísticas de hambre. Algunos científicos... Espera, voy a cerrar esto que me molesta. Y esto que me molesta. Algunos científicos creen que la comida de la máquina expendedora no es especialmente nutritiva. Además puede ser cara. Una cocina proporciona comida más barata y de mejor calidad. Como las gachas. Vale, pues nos harán construir una cocina, ¿no? Ah, no, mira. Dice... Estas habitaciones que has construido son horribles. Vale, quiere que coloquemos objetos... ...decorativos. Coloca tres adornos. Hombre, un espejo. Estaría bonito aquí. Una lámpara de techo. Bueno, aquí ya tienen, ¿eh? Ya podríamos poner una plantita aquí que ya quede chula. Y, por ejemplo, aquí podríamos poner una silla cómoda. Bueno, aquí una silla cómoda no... No pega mucho, ¿no? Pero quizá una lámpara. Ahí, perfecto. Muy bien. Dice... Me gusta lo que has hecho con este sitio. Colocar adornos aumenta el prestigio de una sala y eso mejora el ánimo de la gente. Vale, clicamos aquí. Y aquí podemos ver el prestigio de la sala, ¿no? Sí, aquí. Ok. Muy bien. Vale, ¿qué más quieren que hagamos? La sala sagrada. ¿Por qué no hay nadie rezando? Anubis va a perder la cabeza. Quiero darle un sermón. Construyeme una sala sagrada ahora mismo, por favor. Venga, pues vamos a construir. La sala sagrada irá de metal. Anubis se lo merece. Vamos a construir una puerta. La del calabozo es muy del palo, ¿no? Venga, vamos a asignar un trozo para el Sancta Sanctorum de Anubis. Se construye un atril. Bueno, le aplicamos aquí. Para construir un atril. Por ejemplo, así. Construye dos bancos. A ver. Uno. Y un ídolo. No me deja poner dos ídolos. Qué pena. Vale, tenemos que colocar un adorno. ¿Qué puede quedar bien aquí? Como adorno. Un espejo para que se vaya viendo el líder, ¿vale? Si se gira, que se vea él mismo. Qué guapo soy. Qué tipo tengo. Cedar sermones en la sala sagrada alimenta la fe. Tus súbditos consumen fe. Si está baja demasiado... Tus súbditos consumen fe. Si está baja demasiado, se resentirá el ánimo de todos. Está un poco mal traducido, pero bueno, se entiende. Vamos a dar nuestro primer sermón antes de que todos dejen de creer en Anubis. Pero los sermones se dan automáticamente cada día. Siempre que tu sala sagrada sea completamente funcional y accesible. Y tenga suficiente influencia. Se parece que nuestro primer sermón está a punto de comenzar. Vamos a ver cómo es el sermón, ¿no? ¿Podemos dar un poquito más de velocidad? Venga, que vengan aquí. Mira, 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 mira. ¡Salve, primera dinastía! Vale, ¿y aquí qué nos va subiendo esto? Toma, eh. Cómo influenciamos, eh. Sabía, cebolla. Y entonces a Anubis le creció. La dejamos ahí, ¿no? Te alabamos, Anubis. Vale, a ver. Calidad del sermón, dos estrellas. La calidad de un sermón depende del ánimo de Mola Flores en las últimas 24 horas. 60%. Vale. Coste de influencia, menos 6. Fe generada, 161. Ánimo de Mola Flores, energía de Mola Flores. Ok. Vale, estamos bastante contentos, ¿no? Por lo que vemos. Les ha encantado. Los sermones son más efectivos y estoy de buen ánimo antes de que empiecen. Sin embargo, consumen mucha de la energía de la faragona. Así que vamos a espaciarlos en el tiempo. En el menú lateral de la sala sagrada se puede cambiar la hora a la que se da un sermón. ¿Cómo? Ah, vale, esto de aquí. Vale, es aquí, perdón. Vale, ¿aquí qué quiere que hagamos? Vale, espera, espera, espera. Vale, bueno, ahora me hacen hacer esto. Joder, que estaba mirando yo eso tranquilamente. Vamos a poner de madera, ¿eh? La quiero hacer más o menos la seita, todo da igual. Vamos a construir una pueltecita. Vale, vamos a asignar el espacio. Aquí ahora dice... A un estudio de meditación. O de qué grande, ¿no? Es el estudio de meditación. Vale, vamos a ver los objetos asignados. Un escenario. Vale, de momento lo ponemos así. Así nos cabrán varios. Y tenemos que colocar un pequeño adorno. En este caso sí que nos interesaría, por ejemplo. Espérate que lo volvemos a seleccionar. Un pequeño adorno, por ejemplo, podríamos poner aquí sí que sí una lámpara de pie al lado de la musiquilla. Y está de puta madre. Bueno, cerramos todo esto, que así me gusta más tenerlo limpio. A la gente le encanta la meditación. Yo a veces digo que estoy meditando, pero en realidad estoy durmiendo. Estas salas de terapia nos harán ganar una fortuna. Tus súbditos usarán las salas de terapia durante sus rutinas de trabajo. Me ha venido este y está aquí súper feliz. Toma, dalo, dalo todo. De los fieles pasarán el tiempo rezando en la sala sagrada y recibiendo tratamientos en las salas de terapia. De cada sala de terapia produce diferentes cantidades de recursos como dinero, fe e influencia. Los fieles seguirán si no hay salas de terapia disponibles o si se aburren de las que hay. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Atrayendo a fieles. Vamos a construir un recibidor. La gente interesada acudirá allí a hablar con la persona encargada de la recepción. Vamos a construir un recibidor. Como os digo, todo de madera, que me gusta bastante. Tenemos que construir tres puertas. Vamos a poner las puertas azules de aquí al cielo y aquí una puerta roja porque realmente entrarán como si fuese el cielo y saldrán que esto es un puto infierno. Asigna espacio para terroir el recibidor. Venga, vamos al lío. Asignamos espacio y construye un escritorio de recibidor. Vale, quieren que coloquemos un pequeño adorno. En este caso yo creo que lo que pega aquí sería una estantería pequeña. Bien, un buen recepcionista es muy importante así que intenta que sea alguien capaz de formular una frase completa. Si el recepcionista hace un buen trabajo la persona se mirará a nosotros como fiel y empezará a visitar nuestras salas de terapia de forma habitual. ¿Sabes lo que le encanta a la gente? ¿El qué? De las baldosas. La gente sigue los caminos pavimentados y ofrecen una ruta que no sea ridículamente larga. Vale, tenemos que hacer baldosas. Objetos. Suelo. Pavimento. Vale, seguimos el mismo pavimento. Perfecto. De ayer conocí a alguien en un bar y dijo que pasaría a vernos. Debería llegar en cualquier momento. Vaya, es completamente diferente a como recordaba. Me pregunto si a uno le interesará todo esto. Vamos. Veamos. Vale, este es un desconocido que se va a la recepción. No podemos clicarle aún. A ver, darle un poquito de velocidad que llega a la recepción. Bueno, están hablando. A ver si lo convencemos, ¿no? Gloria, primera dinastía. Vale, se ha convertido en un fiel. Dice, ahí va nuestro primer fiel. Seguro que fue mi charla en el bar lo que le marcó la diferencia. Me siento un poco culpable por haber gastado tanto dinero en estos lujosos inodoros. Dejemos que tus súbditos ganen 50 de nuestro fiel para mostrar su gratitud. Vale, él está aquí y va pagándonos, ¿eh? Aparte que vamos consiguiendo influencia, ¿no? No sé si son puntos de feo o influencia. Aquí antes veíamos lo del sermón que me decía que lo podíamos cambiar. Vale, el sermón siempre se hace a las 22. Vale, ya hemos generado 15 monedas. Necesitamos 50, por tanto le voy a dar velocidad. Claro, aquí ahora mismo solo tenemos uno. Si tuviéramos muchos pues teníamos bastante pastel. ¿Qué narices es el hombre polilla? Vale, aquí ya ha gastado bastante dinerillo y ahora se va a la sala de terapia. O sea, realmente por lo que estoy viendo nosotros tenemos unos cuantos que son los que trabajan para nosotros que son los miembros de nuestra secta y luego tenemos unos cuantos fieles que vienen aquí a a soltarnos pasta, ¿no? Excelente. Es evidente que adoran a Anubis. Tendremos que enviar a tus súbditos más competentes a la ciudad. Otros probablemente no deberían salir nunca del recinto jamás. Sería genial que alguien gritarse lo estupendo que somos en la ciudad. A la gente le encanta eso. Envía a alguien ahora, por favor. Vale, iniciar misión. Misión de nivel 1. A ver qué pone aquí. Vale, tenemos que mandar a alguien aquí. ¿A quién podemos mandar? Vale, todos están asignados. Este está sin asignar, por tanto, vamos a mandar a este que los demás están haciendo sus cosillas. Realizamos la misión. Después, vamos a poner esto así. Voy a poner esto así. En marcha. El éxito de una misión depende de muchos factores, como a quién envíes y lo difícil que sea. Veamos cómo lo hacen. Comprueba el resultado de la misión cuando se haya completado. ¿Y cómo sé yo cuando se haya completado? Vale, ahora mismo está yendo a una misión. Primera dinastía estamos nosotros aquí. ¿Esto qué es? Una estatua. Es grande, ¿no? El mapa. Mira, ahora está yendo a la misión. Y aquí tenemos un bar, un banco, un casino. Qué chulo, ¿no? Que aparte tengamos varias cosas donde poder ir. Y habrá como enemigos, sectas enemigas. Creo que no, mira, aquí hay una prisión. Vale, de momento hacemos así. Bueno, no me sale, ¿no? Si no hago esto así. Venga, pues vamos a hacer la primera misión. Griterío. A ver si conseguimos bastante gente. Lo que no sé es dónde está el dinero, ¿eh? Aquí arriba, vale, 12.000. Completar misión. Misión completa, resultados. Vale, 500 dólares y 70 de... ¿Qué es esto? PR Rating. Vale, experiencia para el súbdito, money y tal. Ok, perfecto. Vale, le quitamos esto. C, parece que se le da bien gritar. Las misiones ofrecen todo tipo de recompensas y beneficios, como desbloquear nuevos objetos y proporcionar más recursos. El personal no volverá de las misiones hasta que veas el resultado. Si pretendemos sacarle mucho dinero a nuestros fieles, tendremos que investigar nuevas tecnologías para nuestra base. Montemos una sala de investigación. Vale. Venga, vamos a construir una puertecita. Asigna un espacio para la oficina de investigación. Vale, perfecto. Y quiere que coloquemos un pequeño adorno. En este caso yo creo que un buen adorno aquí sería una plantita. Al lado del ordenador queda de putísima madre. Sus útidos no trabajarán en la oficina de investigación a no ser que asignemos una tarea de investigación. Vamos a ello. Inicia el mantenimiento de la oficina de investigación. Sala de mantenimiento. Pues venga. Vale, coste de desbloqueo 20. Esto es como influencia, ¿no? Creo que sí. Vale, y tarda 3 horas de juego, ¿eh? Vale, ahora tenemos que completar eso. Poquito a poco lo está haciendo Calisto. Vale, y ahora sí quisiéramos mandar a alguien aquí, por ejemplo. No podemos, ¿no? Ya. Vale, en un principio ahora no podríamos mandar a nadie y aquí tendríamos las inspiraciones divinas. Es decir, construye un San... Lo tengo construido, ¿no? ¿Qué sería esto de aquí? Bueno, vamos a darle un poquito de velocidad. ¿Llega algún fiel más? Vale, esto es nuestro, ¿eh? ¿Veis que tenemos el signo Danubis? Queremos más fieles. Sí, porque de momento solo tenemos este, Jorge Rubio. ¿Qué tal está? Vale, cuando se viene puedes intentar reclutar este fiel y convertirlo en súbdito. De biografía, se unió el día 1. Tiene 3 pies izquierdos. Bebe agua de bañera. Tiene los ojos del tamaño de judías. Vale, aquí hay rasgos que podríamos llegar a descubrirle. Y bueno, pues que nos suelte pasta. Vale, la investigación ya la tendríamos completada. C, nueva sala. Tus súbditos que usen esta sala andarán por el recinto reparando objetos o limpiando. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere que hagamos? ¿Te parece que los muebles baratuchos que compramos no aguantan mucho? Este objeto ya se ha roto. Cuanto más se usa un objeto, más probable es que se rompa. La gente que trabajará la sala de mantenimiento patrulla la base y busca objetos rotos, suciedad y otros desastres. Vale, vamos a construir una puertecita. Me ha seguido un poco la dinámica de esto, ¿vale? Vamos a poner una sala de mantenimiento y tenemos que construir un carrito de herramientas por lo que vemos, un carrito de la limpieza y una mesa de trabajo. Perfecto, este ya lo tendríamos. Observa el trabajador de mantenimiento. Pausa. ¡Mirte! 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 Decía que se iba a pausar Bueno, entiendo que cuando venga aquí quizá Y se ponga a arreglar eso, ¿no? Vale, ahora Si tu súbdito puede tardar un montón En encontrar objetos rotos y destrozos Para acelerar el asunto Podemos pedir manualmente a los operarios de la sala de mantenimiento Que agreguen algo con urgencia Vale Le damos velocidad normal Vamos a dejar que lo repare Julio Ochoa, trabaja un poquito Vale Dice, ¿cómo no hago? Dice, las autoridades no ven con buenos ojos Las organizaciones como la nuestra Tenemos que intentar pasar desapercibidos La presión mide la tensión negativa que atraemos hacia nosotros Algunas acciones aumentan la presión Como la muerte de gente, la marcha de súbditos Y los fracasos en las misiones Si sube demasiado la gente puede protestar Y es posible que la policía intervenga La presión se reduce poco a poco con el tiempo si dejamos de producirla A mi colega del bar le puede la desesperación Creo que si se lo pedimos Se unirán nuestras filas Venga, vamos a reclutarlo Venga, se está decidiendo Venga, ya tenemos otro fiel Vale ¿Qué es esto? Vale Tendremos que ampliar un poquito la sala Vale Vamos a poner alguna más Ok Venga, así ya tienen más espacio Subida de nivel Tus súbditos obtienen experiencia realizando tareas Y saliendo a hacer misiones Si trabajan con AINCO Pueden subir de nivel Y mejorar sus habilidades Gasta puntos de habilidad En hacer que tus súbditos sean más competentes En áreas específicas Pasa el rato en sobre una habilidad Para ver más información Vale Perfecto ¿Quién ha subido de nivel? Este de aquí ¿Cómo le sube el nivel? Vale Tenemos dos puntos de Vamos a subirle un poquito el nivel a esta Esta por ejemplo ¿Qué nos interesaría? Vale Vale La sala de terapia Vale Tú irás a la sala de terapia Tú has sido de nivel Tú eres el de mantenimiento Enfermería Se la hay esto ¿No? No hay nada Para lo que estamos haciendo Curación de enfermería Planificación Vale Ponemos un poquito de empatía Y ya está No ha subido ninguno más de nivel Podríamos ponernos a investigar cosillas Cámara espiritual Hombre Vale Ahora mismo lo tenemos todo hecho Vale Bueno A ver por ejemplo Como están Bueno El ánimo no está mal del todo Podría estar algo mejor Pero bueno Tampoco nos podemos quejar ¿No? Y yo creo que ya hemos pasado el tutorial ¿No? Porque ya me han dejado un poco más A nuestra bola Así que nada chicos Muchas gracias Espero que os haya gustado Ya tenemos nuestra Nuestra secta ¿Vale? La faraona Y Y los discípulos danubis ¿No? Podríamos decirlo Algo así Pero bueno Tenemos que aumentar un poquito más Lo que sería el tema este Del retrete y tal Iríamos viendo a ver Cómo lo acabamos haciendo ¿Vale? Quizá aquí Esto se queda así Por aquí construimos un dormitor Y alguna cosita más Pero bueno De momento el juego Me parece bastante interesante Tanto la dinámica Como Como todo ¿Vale? Lo que sí que tendríamos que acabar construyendo En objetos Si le damos aquí Por ejemplo En el Sanctansorum este Podríamos construir Otro más por si acaso Y Aquí tenemos los Los de estos Donde los podríamos mandar a trabajar ¿No? Y a Distintas cosas Vale Y los horarios y todo La verdad que muy muy bien ¿Eh? Me gusta mucho Mira por aquí hay fieles Que de vez en cuando Quizá alguno va entrando ¿Vale? Van pasando por aquí Mira este Este viene Camino recibidor Está bien ¿Eh? Ya tenemos aquí a una Vente para acá Damelo ya Vente que vente que vente Venga va Vamos a dejar el capítulo por aquí Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.